El 12 de octubre celebramos el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España en conmemoración al descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492. Este hecho representó el primer contacto entre dos mundos, representado en la unión de lenguas y culturas diversas. Esta fecha ha sido proclamada como el Día de la Fiesta Nacional mediante la ley, la cual expresa el significado histórico y solemne de esta efeméride. Es un día festivo a nivel nacional. ¿Por qué se celebra en España el Día de la Hispanidad? Antiguamente esta fiesta nacional se denominaba Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Durante el reinado de Alfonso XIII en el año 1918 se declaró como festivo nacional, consolidándose como festivo y de manera oficial en el periodo franquista. En el año 1982 se publicó un real decreto denominando a esta efeméride como Fiesta de España y la Hispanidad. Posteriormente entró en vigor la Ley 18 de 1987, estableciendo el Día de la Fiesta Nacional de España, así como la ejecución del desfile militar cada 12 de octubre. Adicionalmente, en el año 2014 la Organización de las Naciones Unidas estableció el día 12 de octubre como una jornada para conmemorar la lengua española, representando un elemento de cohesión y consolidación del mundo hispano. La denominación Día de la Hispanidad, conocida en largot popular, no está contemplada en la Ley 18 de 1987, que refleja esta efeméride cuyo nombre oficial es Día de la Fiesta Nacional de España. Sin embargo, en el Real Decreto del año 1981 sí se conmemoran ambas denominaciones. Hay que destacar que a la vez que se celebra este hecho también es el Día del Pilar, la festividad del 12 de octubre que coincide con la celebración en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de España, además de ser patrona de la Benemérita y patrona de la Hispanidad. ¿Cómo se celebra este día en España? La celebración de este día está caracterizada por un desfile militar tradicional. A este evento asisten el Rey de España, los representantes de los poderes del Estado y los líderes autonómicos, que por cierto a algunos líderes independentistas les ha dado por no presentarse en los últimos años. Ellos se lo pierden. Todos los años se realizan ese día varias actividades y eventos entre las que destacan el Concierto Hispanidad en la ciudad de Madrid. También pueden visitarse museos en varias ciudades de España con acceso gratuito al público. Por ejemplo, en Madrid se abren de forma gratuita el Museo Sorolla, el Museo de América, el Museo de Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional del Romanticismo. ¿Cuándo empezó a celebrarse el Día de la Hispanidad? El 12 de octubre del año 1935, en el periodo republicano, se celebró por primera vez en Madrid el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre del año 1939, tras seis meses de posguerra, la celebración oficial presidida por Francisco Franco tuvo lugar en Zaragoza, como símbolo de la nueva política que defendía. Pero la fiesta no fue regulada de forma legal hasta el año 1958, cuando un decreto de la presidencia del gobierno estableció, dada la enorme trascendencia que el 12 de octubre significa para España y para todos los pueblos de la América Hispana, el 12 de octubre será fiesta nacional bajo el nombre de Día de la Hispanidad. ¿Por qué se celebra con un desfile militar? Te preguntarás por qué desfilan las Fuerzas Armadas durante esta celebración, cuando estos ya cuentan con su propio día. La respuesta se encuentra en un Real Decreto del año 1997, que reguló por ley el desfile militar. En el texto se expresa la importancia de realzar en lo posible la fiesta nacional de España y buscar la integración de los elementos históricos y culturales que componen la nación española. En consecuencia, se modificó al 12 de octubre los actos más importantes que se realizaban anteriormente en el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se denominó Día de la Raza? Es cierto que también se denominó como Día de la Raza. Este calificativo se usó por primera vez en un texto difundido por la Asociación Unión Iberoamericana de Madrid en enero de 1913. Fue una idea de su presidente, el exministro y exalcalde de Madrid, Faustino Rodríguez San Pedro, con el fin de que quedaran unidas todas las regiones de habla hispana. La idea gustó y en las primeras décadas del siglo XX algunos países de Latinoamérica establecieron el 12 de octubre como festivo, usando unos cuantos la denominación de Día de la Raza. Sin embargo, hoy en día a muchos países de Hispanoamérica el 12 de octubre ha pasado a llamarse Día de la Resistencia Indígena o alguna de sus variantes. Con respecto al tema de la resistencia indígena, decir que será de algunos indígenas porque muchos se unieron desde el primer momento a Cortés y a Pizarro. Por ejemplo, los tlaxcaltecas se aliaron voluntariamente a España y los indios zempoala también y los kiatuitztlán y los indios texcoco y los indios chalco. También se aliaron los xochimilco, los azcapotzalco y los mixqui. En el lado inca, los indios cuñaris se aliaron a España voluntariamente también durante la conquista. Se convirtieron al cristianismo y guerrearon contra los indios salvajes de Vilcabamba. También se aliaron a España los chachapolas, los incas huascaristas y los indios huancas, así como los chancas y los nicaraguas. En la batalla de Otumba, por ejemplo, hubo 832 españoles y 1.000 tlaxcaltecas aliados. En la batalla de Cholula hubo 400 españoles y de aliados tenían a 400 totonacas y 3.000 tlaxcaltecas. En la batalla de Acajutla hubo 250 españoles y 6.000 indios aliados. En Noche Triste unos 2.000 españoles y 13.000 indios aliados. Y en la batalla de Tenochtitlán hablamos solamente de 1.400 españoles y más de 80.000 indígenas aliados. Al final los políticos buscan un grupo étnico o situación histórica en cuanto a que les da votos. Imagino que pensarán que si los hechos reales de la historia no se ajustan al discurso que les dé votos, entonces lo invisibilizan o desprecian. Y este es el respeto real que le tiene un político a la historia de los indígenas. ¿Cómo se celebra este día en América? Bueno, como América es muy grande vamos a comentar algunos países para hacernos una idea de cómo se vive el 12 de octubre en puntos muy distintos. Empezamos con Estados Unidos. Allí se denomina el Columbus Day. Desde el año 1971 es fiesta nacional y se conmemora el segundo lunes de octubre. El Congreso de Estados Unidos cambió la fecha del 12 de octubre para que los trabajadores disfrutaran de un fin de semana más largo. Además, en Estados Unidos el día de Colón es habitual conmemorar el patrimonio italiano e italo-estadounidense, puesto que Cristóbal Colón era originario de Genova, Italia. También hay que destacar que desde 1988 Estados Unidos celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana, para reconocer la historia, tradiciones y contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como su importante presencia en la población del país hoy en día. En México se bautizó con el nombre del Día de la Raza. Desde 1928 se decreta la fecha oficialmente por iniciativa de José Vasconcelos, quien aludió a lo que él llamaba raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. El 18 de diciembre del 2020, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cambió la denominación del 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. Se trata de un día festivo en todo el país, pero no es una fecha demasiado relevante en el calendario. En la Ciudad de México hay un monumento a la raza en donde la gente puede presentar sus ofrendas florales. En Argentina, en 1916 se estableció el Día de la Raza por decreto del presidente. En 2007 se dejó de celebrar el Día de la Hispanidad o Día de la Raza, como se conocen muchos países de Hispanoamérica, por el Día de la Diversidad Cultural Americana. Mantiene la fiesta el mismo día, pero desde 2010 recibe el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, algo muy propio de la postmodernidad imperante. En el caso de Bolivia, prefirieron llamar al Día de la Hispanidad como Día de la Descolonización, después de haberse llamado Día de la Liberación, de la Identidad y de la Interculturalidad. A veces hasta cuesta decirlo. Así lo recoge el decreto del 12 del 10 del 2011, promulgado por el presidente Evo Morales, y dice así. Se declara Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de octubre de cada año. Que paséis un buen día de la hispanidad y, si queréis contraargumentar algo, os leo en los comentarios. Así que venga, recoge y dale al like. Que nos vamos.